Lea, que bonito, así soy, amigo, así soy Pero tío, últimamente, este último año, ahora entre nosotros, eh Se me ha ido mazo la pinza, tío, comprando figuritas, tío Bueno, figuritas, figuracas ¿Os acordáis? Bueno, compré, he comprado tres Tres así como muy grandes, que es que, te lo juro, no las puedo ni sacar de la caja, tío No las puedo ni sacar de la caja porque no sé dónde colocarlas, tío No tengo ni picha idea de dónde diablos colocarlas, tío Y no las he ni montado, hay una que compré como hace un año o así La tengo todavía en la caja, tío, no la he sacado Se me ha ido la pinza, tío, y no sé ni dónde ponerla, tío O sea, esto va a parecer, tío, va a oler más a virgen, tío, esta casa, macho Va a oler a virgen, tío, esta casa, eh, te lo juro, bro Con tantas figuras frikis, tío, que no, 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 amigo, no Pues me ha dado por comprar como los malos de Dragon Ball, tío Tengo Broly, tengo Boo, el Boo pequeño O sea, Majin Boo Tengo también el Freezer El Freezer Es que, a ver Ahí está, ahí está, ahí está, han puesto el código Espérate, eh, espérate, chavales, espérate Vale, eh, eh, voy a poner el código un momentito, chavales Espérate, a ver si me acuerdo cómo se ponía esto, tío Era aquí, ¿no? Eh, clave personalizada, vale, aquí es Aceptar Tiro para atrás Le damos aquí a jugar Y, en principio, ya está No, no, pero, loquísimo, eh A ver si os puedo enseñar las que me he pillado, eh, tío Son muy locas las figuras, eh Te lo juro, tío, mira Una es De un famoso Eh De un famoso diseñador de De figuras de estas Broly El Broly es este, eh No, amigo, vais a flipar, eh A ver si puedo encontrar una foto de Una foto grande, tío Una foto grande del Broly este, tío Mira, creo que he encontrado una Mira Ay, no puedo guardar la foto, en serio me lo estás diciendo, tío Guarda la foto Mira, el Broly Es este Mirad qué Broly, amigos Este es Mira, mira, mira cómo se ve No, 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 no Es muy loco, eh, tío Es muy loco, eh, este Broly Y esto es enorme O sea, es prácticamente el tamaño de un niño pequeño O sea, literal Es prácticamente el tamaño de un niño pequeño Espérate, a ver Nuevo código Ah, mierda Han cambiado el código, espérate Espérate que estoy aquí yo enseñando las cosas, tío Y no me entero de cómo va esto Espera A ver, cancela Ahí Eh, clave Aquí Pim, pam Y jugar, listo Lo tenemos, lo tenemos Ese Broly, bro Está muy loco ese Broly, eh, tío Me lo quería poner aquí En la En la habitación Pero, claro Es que no hay muchisito tampoco Para poner en figura así Luego me he pillado La del book, creo que ya la enseñó una vez Que creo que Dios, lo quiero No, no, ese Broly está Además es edición limitada ese Broly, eh Después Esta Eh Freezer A ver Figura No sé si la tengo esta, eh No sé si hay foto de esta, eh A ver si la puedo encontrar Pero este Freezer es El más guapo Que he visto En toda mi maldita vida Te lo juro, tío En figura, eh Por eso me lo pillé No tengo ni espacio Pero por eso me lo pillé, tío Porque digo, bro Este Broly es Jesucristo, tío Tiene que ser mío Y me lo pillé por eso Y, pero no No lo encuentro aquí Es que, es que es una figura Que creo que solo hicieron Como 33 o así Dios, lo quiero Ja, 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 ja Si, si, está guanardo, eh Avalon, está guanardo, tío Eh, pues de Broly este O sea, el Freezer este Que os digo Solo hicieron como 33 o así Creo que 33 Y la mía No, 35 o algo así Y la mía es la número 33 Creo que era Algo así No me acuerdo muy bien como era Era de las Ah, no, la mía era el número 3 o así No sé, una A ver, figura Grande A ver si lo encuentro, tío Es que creo que no lo voy a encontrar, macho Bueno, si no, luego os lo enseño, ¿vale? Y el Freezer también Tú sabes Tú sabes No sé dónde está No lo encuentro por internet Perdón, no lo encuentro por internet Lo, lo Pero te lo juro que es el Freezer más heavy Que he visto en mi vida Yo ando con los Funkos de Fallout Que son muy difíciles de pillar Hostia, pues yo tengo algunos Sé de Fallout Yo tengo algunos de Fallout, tío Y tengo un Funko súper guapo De Braveheart Que lo compré en su día Como por 20 euros Y ahora vale como 300, tío Y es el Braveheart Con toda la cara De así de De sangre, tío Tiene un montón de sangre en la cara El Braveheart este Te recomiendo las figuras de Dragon Ball De Ichiban Kuhi A menos que solo colecciones De las más caras, jefe Eh, yo No es que coleccione, eh Pero el Tzume este Que es un artista de estos de Que hace figuritas La verdad que me mola mucho como trabaja Y me pillé Broly ese Porque está No sé, me molaba mucho Y está considerado de los mejores Le podemos comer el sable Ay, no, amigo Nicolás Yo colecciono los Amiibos de Nintendo Tengo más de 100 ¡Dios! ¿Qué dices, bro? ¿En serio? Yo tengo creo que dos Amiibos de esos Los compré en su día Uno del Final Fantasy VII Y creo que el otro era de Charizard Era guasi, era guasi Pero sí, sí Los Amiibos esos están buenísimos, tío Están muy buenos, bro Tienen buena calidad, eh Son bichajos Yo en los álbumes de los mundiales Tengo el de ahora de 2018 Y el de 2014 completos Yo es que lo de los álbumes de los mundiales No tengo mucha idea de cómo va eso, eh, tío He escuchado hablar de que hay varias personas Que, bueno, hay mucha gente que los colecciona Pero nunca Nunca me ha dado por coleccionarla a mí, la verdad Bueno, porque no me gusta fútbol, básicamente Pero bueno Pero se ve que es complicado, eh Gracias, Nico Por regalar esos 5 pedazos de suscripciones, hermano Un besazo muy fuerte, mi panita Gracias por esas 5 suscripciones, hermano Te mando un besazo y un abrazo, compañero Enhorabuena Todo el mundo que le haya tocado De lo que le hay a saber